amigos seguramente pensarás el punto de fuga los tres puntos de fuga sería algo muy complejo verdad pues déjame decirte que no ya entendiendo el punto de fuga 1 y 2 el tercero es muy muy fácil pero este te repito que casi siempre las cosas que vemos tiene esos tres puntos de fuga casi siempre aunque podemos simplificar y solamente usar dos o podemos simplificar y solamente usar uno tampoco hay que complicarnos la vida o sea lo que dibujamos no tiene que ser exactamente algo súper geométrico y exacto el objetivo del dibujante es siempre simplificar simplificar y simplificar hay dibujos muy sencillos con perspectivas muy sencillas y son muy buenos hay dibujos con perspectivas muy complejas y también son muy buenos es decir que cuando queremos usar la perspectiva a veces queremos usar todo lo que aprendimos no es que ya sé usar tres puntos de fuga y queremos que nuestros dibujos siempre tengan tres puntos de fuga me pasaba a mí pero a veces un dibujo sencillo también es divertido y es bonito para la vista pero cuando empezamos a dibujar paisajes cuando empezamos a dibujar fondos todo eso puede ser que en algún momento algún objeto si requiera un poco más de perfección para ese tercer punto de fuga segundo punto de fuga y bueno ahí es cuando tenemos que aplicar los conocimientos que estamos viendo te repito que estas líneas rojas que tú ves forman un triángulo pero si hacemos una línea un punto muy similar al que está hasta abajo de 90 grados ahora hasta arriba formaríamos un cuadro un cuadro un cuadro inclinado si te das cuenta no ahorita es un triángulo pero si le agregamos la parte de arriba sería un cuadro sería como usar el tercer punto de fuga pero ahora desde arriba ya no desde abajo la verdad es que casi nunca se se usa en los dibujos yo casi nunca lo veo pero ya sabes cómo lo puedes usar otra cosa muy importante es de que nunca vas a ver la perspectiva así como está apareciendo en este momento en pantalla lo que tenemos que hacer es hacer un zoom solamente a alguna de las partes que estamos dibujando y ahí así es como se vería en nuestro dibujo en nuestro dibujo no no se debe de ver así porque estamos viendo los tres puntos de fuga o sea los estamos viendo literalmente estamos viendo los puntos y esto éste no debe ser así no entonces hagamos un zoom para ver que en cualquier zona ahora sí podemos usarla ya con puntos de fuga hechos no